parte de los 1500 metros del Mecano. Apoyarte cada día y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz, creciendo por tu salud. Si no estás de un lado, estás del otro. En nuestro lado celebramos el primer millón de clientes. Únete a UOC, nadie te da más. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar cola adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Edificio Lincollán 974, de Inmobiliaria y Constructora El Parque, una empresa regional que desde su fundación ha construido un sinnúmero de proyectos habitacionales, los que se distinguen por su atención única y personalizada en todos los procesos, construcción, venta y postventa. Le esperamos en Edificio Lincollán 974, de Inmobiliaria y Constructora El Parque Limitada. Todo más cerca. Lo más típico y sabroso de esta temporada está en Rincón Campesino. Las mejores carnes empateadas, cazuela de campo, de pava, de gallina, todo acompañado de sopa y pillas y pan amasado. Además de la mejor música en vivo. Y después de almorzar, disfrute un paseo por la jungla en el Zoo Concepción. Tigres blancos y de bengala, leones africanos, cebras, leopardos y nuestros nuevos integrantes, leones blancos cachorros. Rincón Campesino, calle Camino Anongen, 1965. Reservas al 41-249-0012. Rincón Campesino, calle Camino Anongen, Bien, 20 horas y 45 minutos. Ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Le contamos ahora que el robo de vehículos bajó un 13% aquí en la región del Bío Bío según cifras entregadas por carabineros de Concepción. Los buenos registros